Agradecido, agradecido de corazón, la verdad que a uno se le van las palabras en este momento, se le cruzan muchas cosas, momentos lindos y muchos momentos feos, pero en realidad hoy podemos descansar tranquilos. Esto es realidad, nosotros verdaderamente hicimos historia, algunos no lo creían, pero nosotros hicimos historia. Yo la verdad que recuerdo esos videos donde muchas veces fue un resultado adverso cuando no ha pasado en la historia de nuestra militancia, que decían, no pasa nada, a esto le ganamos fácil, no pasa nada, a esto le vamos a ganar después la paso, total no ganaron por poco. ¿Sabe qué? Eso no pasó. Pero yo todavía estoy disparando el llamado de felicitaciones, que nunca llegó. Como tampoco escuché, escuché la invitación que le hicimos para debatir la propuesta para un futuro mejor de Malvinas Argentina. Esas cosas no sucedieron y la verdad que apelo, apelo a que tengan un poco de humildad para que en realidad, de una vez por todas y en el poquito tiempo que les quedan, no se lleven las cosas que son del pueblo de Malvinas Argentina. Nosotros, yo la verdad que disfrutemos de hoy, disfrutemos de la paz, disfrutemos del triunfo. Esto que parecía un sueño, no fue un sueño, fue una realidad, pero la construimos entre todos, porque siempre dijimos que era un proyecto colectivo, siempre creímos que era un proyecto colectivo. No existen los proyectos unipersonales, los proyectos unipersonales se van sin pena ni gloria, como ha pasado aquí. Y en realidad, nosotros vamos a hacer que este proyecto gobierne por muchísimos años más allá de los nombres. Sigamos con convicción, sigamos con coraje y sigamos militando para cambiar de la cara y devolver la felicidad al pueblo de Malvinas Argentina. Compañeros, gracias de todo corazón, hemos hecho historia y vamos con esta felicidad y vamos con esta felicidad al pueblo de Malvinas Argentina. ¡Gracias!